¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Estamos acá en un nuevo video para el canal Mi gente, hoy lo que vamos a hacer Hoy lo que vamos a hacer, mi gente Vamos a modificar y tener un lindo Skyland ¿Ustedes están viendo el Skyland que tiene mi amigo ahí? Bueno, perfectamente Vamos a modificar un Skyland a sí mismo Lo que vamos a hacer es entrar a Venice Y vamos a modificar esto La primera vez que lo modifico, ¿ven? Modifico un carro en Venice Así que vamos a ver qué tal es esto Dice, reparar, claro que sí ¡Uy, uy, uy, uy! Nos cuesta un millón, no mames Mejorar, pues, nos cuesta casi un millón ¡Qué verga! Lo vamos a hacer Vamos a hacer la mejora Y vamos a hacer una carrera A todo el mapa Con los Skyland Así que, ¡ay, me va a doler! ¿Seguro? Sí ¡Oh! ¡Me acaba de doler! ¡Ay! ¡Me acaba de doler! Me acaba de doler, no mames Me acaba de doler A ver, blindaje No tenemos nivel Así que, bueno Nos toca ese blindaje Frenos, no te... Vamos a mejorarlo a lo máximo que podamos Para choques A ver, el frontal Lo vamos a mejorar Como un Skyland ¡Ah, wey! No podemos mejorarlo como un blindo Skyland No mames Wey, pero No me gusta esto de pegatina, men Así que le dejamos El normal El pegatina se ve muy feo Para choques trasero Eh, sí Este se lo podemos dejar Accesorio para llantas Neumáticos A ver ¡Ah! Eso La parrilla, men Obviamente Le vamos a poner una parrilla Nice, men A ver, ¿esto cómo es? Eso hace que se vea por dentro Pero, wey Pero Sí, yo creo que A ver Quita la malla de parachoques No, yo creo que Así se ve mucho mejor Así se ve mucho mejor Claro Eh, vamos Intercolor Uy, 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 uy Hay unos muy buenos A ver Ese Este me gusta más, wey Vamos a tratar de hacerlo Casi parecido a un Skyland A ver Eh Ya, yo creo que es esto Perfecto Accesorio ya tenemos ahí Chasis Embellecedor para los faros A ver No, men No, men No, men No, men No, creo Creo que así se ve mejor Como un Skyland Puertas A ver Eh Creo que El negro Se ve bien Se vería bien Se vería bien Porque el carro va a ser gris Y azul Muchachos El carro va a ser gris y azul Esto no sé qué Ah, esto es este faldón acá Este faldóncito Que está acá Pero No veo mucho la diferencia, men Frontal con respiradero Ah, acá La diferencia está acá Sí Pongámoslo, men Pongámoslo Vamos a tener un Skyland Más que bueno Porque no me quita esto Pero, ah, bueno Motor A ver Uy, 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 uy Claro que le vamos a meter Todo Todo lo bueno a este carro, men Con tapa de De carbón, men Sí, men Metámosle esto Ay, no mames Le metemos lo mejor A ver, la tapa Uy, uy, uy Uy, uy, uy La No, men Es que se ve Uy, no, men Uy, no, men Así se ve muy bien Así se ve muy bien Porque Recuerden que el carro es azul El carro va a ser azul Y amarillo Azul Es que azul y amarillo Azul y gris Güey, este No mames No mames Me convence entre Entre este Y este Pero creo que lo voy a dejar este No sé por qué me gusta Me gusta más este Güey Solo tengo 3 millones Y voy a gastarme todo en esto, men Solo tengo 3 millones Y me voy a gastar todo en esto A ver Esto es Ajuste el motor Bueno No sé Cómo funciona esto Ajuste Ah, ok, ok Ya entendí Ahí lo estamos escuchando Bueno No tenemos para comprar Esto tampoco, güey Necesitamos niveles Necesitamos bastantes niveles Para hacer eso Alondras A ver Vamos a dejarle Vamos a dejarle Vamos a dejarle Vamos a dejarle el capó Accesorios Uy, uy, uy Acá están los accesorios, men Es que no me gusta ese capó Como está ahí Feo, men Vamos primero A tratar de quitarle ese capó, men Sí, güey No, no le podemos meter otro capó Güey No tenemos el nivel Pero creo que con este capó Estaría bien Le metemos accesorios Veamos Adelantamos para acá Tan Tiene este 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 Creo que ya encontré el que me gusta Este Este Sí, este Pero aunque este también está bonito, men Con esa linecita De De borde de carbón Y Eh Pastillas de ángulo Aunque también las pastillas de ángulos así normales Con Con el borde rojo Sí, güey Yo creo que con el borde rojo Por lo que Por lo que Esto también acá Abajito es rojo Así que creo que Acá lo tenemos Clatsun A ver Un clatsun Bueno No No, men Bucle Estándar Me gusta este De la policía No tenemos mucha plata Muchachos Recuerden Uy, interior No mames A ver Tapicería Le metemos la tapicería Yo creo que Muchachos Esto va para un video Modificando Esto va para solo un video Así que Esperemos a ver El diseño A ver Uy Sí, yo creo que La mina solar Le vamos a meter La lámina solar Claro que sí Le meto una lámina solar Eh Negro Alcántara Uy, no, no, no No, ¿qué hice? ¿Por qué le puse negro alcántara? No mames Idiota Tenía que A ver Ah, es esto Es esto de acá Ah, ok, 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 ok Ok, ya entiendo Que Perfecto No, esto lo vamos a poner Azul Un azul Como un azul celéstico Men Como este azul Men Azul claro 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 que le vamos a poner Sí Men Uy, azul celeste No mames Entre No, el azul celeste Men Dios Gastando acá dinero A lo gusto Men A ver, yo creo que sí Ya Ya Perfecto A ver Eh, cabina Uy, abajo Cabina urbana Creo que Creo que es abajo Men Uy, no mames Así es normal Esto Solo le modifica abajo Esto le modifica Solo acá al frente Esto le modifica Toda esta mamada Esto le modifica Interior Interior de carrera Afelpado No No me gusta Interior de carrera Afelpado No, no me gusta Prefiero en carbono Vamos a comprarle Lo mejor Muchachos Lo mejor Carbono A ver Cuadro Uy, no mames 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 Men Eso está Uy, uy, uy Uy A ver Eso tiene acá Uy, uy, uy Está re genial Men Miren El contador acá Dice Eh Pantalla MK3 Salpicadero Salpicadero Yo creo que Así está bien Puertas Veamos Puertas Uy, 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 uy A la madre Ajá, miren Uy, no mames Wey, este está genial De carreras de carbono Este es Wey, no mames Wey, no sé si el de Este o este Entre estos dos, creo que va a ser este ¿Ven? Creo que al final Va a ser este, creo que al final va a ser este Wey, no sé, no sé No sé, no sé Creo que este me gustó más Creo que este me gustó más Le metemos este, claro que sí, volante Le ponemos un volante Bien bacano, muchachos, le vamos a poner un volante Bien bacano, con levas Uy, miren esto Uff, 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 uff Uff, uff, uff Este negro Me gusta más Club, eh, rally club men No, me gusta más este men Me gusta más este Color de las luces Uy, obviamente le vamos a poner Verdes, men Le vamos a poner verdes Verdecita, men Nos estamos gastando Todo el dinero Uy, verdes Verde lima, wey Y era el último que era Jaula Ay, no le podemos No me diga No le podemos poner la jaula Men Ay, no Mames No le podemos poner la jaula Bacana, men No le podemos poner la jaula Bacana Dios No Luces A ver Faros Tampoco le podemos Kit de neón A ver Le vamos a poner Kit de neón Claro que sí Le ponemos esta Color Va a ser un azul Azul eléctrico Sí Un azul eléctrico Esta va a tardar un poquito Men Yo creo que voy a tener Que hacer dos partes Esta Y la de la carrera, men Uy, miren eso A ver El Skyland El Skyland Este, wey Este es el del Skyland, men El anterior Era del Skyland Este, men Este es el del Skyland Claro que sí A ver Ya tiene esto Matrícula A ver Eh Porta matrículas Creo que la Esta, men Me gusta más de este lado Perfecto Matrícula Ta, 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 ta La negra, men Creo que la negra Bueno, no La blanca La blanca también me gusta Pintura Acá es donde le vamos a poner Un color principal Corredor secundario Color principal Un Cromado, no Metalizado Un metalizado Metalizado Gris Muchachos Wey Pero tiene que ser un gris Como Creo que es Gris laminado Gris laminado Claro que sí Le metemos un gris Laminado Color secundario Metalizado también Gris Gris Laminado Exactamente Este Perfecto Eh Aunque Hay un metálico No No, wey No me da A ver Eh Color de tapicería Uy La tapicería Men No No me deja La tapicería Wey Ah La tapicería Sería esto Entonces Vamos a ponerle El color Azulito Le ponemos un color Azulito También Muchachos Ah no Color verde Que el interior Sea verde Men Me quedaría mejor Con Un interior Verde Y el azul Men Sería Bueno Emblema No No es el emblema De la Techo A ver Por favor Déjame poner algo Prefiero ponerle este Obviamente Prefiero ponerle este Eh Atrás Es que no me deja Tampoco Ponerle tantas cosas Vender No Claro que no 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 Confirmar Volver Faldones No le puedo poner Más faldones Men Que Alerón Uy Claro que Vamos a ponerle Todo lo que podamos Vamos a ponerle Todo lo que Suspensión La bajamos Obviamente A ver Transmisión Le compramos Transmisión Turbo No le podemos Comprar turbo No mames Las ruedas Men Tipo de ruedas Medida de Benny A ver Por acá No hay ruedas No Uy Uy No hay ruedas Como buenas Men A ver No 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 hay ruedas Como buenas No hay ruedas Uy 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 Estas ruedas Me gustan Estas ruedas Me gustan Y el color Va a ser El color de las llantas Azul Obviamente Va a tener que ser azul Para que sea un skyline Bien Bonito Muchachos Creo que Azul pastel Si yo creo que este azulito Está bonito Neumáticos Diseño de neumáticos A ver No No wey Ah bueno Le ponemos los atomic Mejoras de neumáticos Antibalas Claro que le ponemos un antibalas Humo Vamos a ponerle un humo Marrón Rosa No Verde Morado Azul Wey Tenemos el azul El azul Bueno Le pondremos un verde Va a tocar Que meterle un verde Y A ver Acá ventanillas No No la podemos poner Una negra Creo que ya está Muchachos Creo que ya está A ver Salimos Y vamos a buscar A nuestro amigo Vamos a buscar A nuestro amigo Y este es como Como lo tiene Nuestro amigo Uff 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 Miren eso Miren eso Vamos a stacionarnos acá A ver A ver A ver Cierto Perfecto Uff Miren esto Muchachos Miren esto Vamos a ponerlo En primera persona Miren Que bellezas Miren que bellezas Wey Aunque el mío Si si El mío le faltó Mucha cosa Al mío le faltó Mucha cosa Chicos Espero entonces Que les haya gustado Este video Denle un buen like Suscribanse Compartan el video Y creo que este mismo día Voy a subir la otra parte Haciendo la carrera Así que nos vemos Ahorita Pero primero Déjame mirar un selfie